El maestro del saxofón siempre tuvo claro que la música y su familia son su verdadera pasión. Sus cuatro hijos, Beatriz, Lucho, Medardo y Roberto, sintieron desde edades muy tempranas la influencia de su padre. Entramos al conservatorio ya como a los 12 años, mi hermana y yo, mi hermana a aprender piano y yo a aprender clarinete. Igual seguía tocando la batería y llegaron nuestros dos hermanos, Medardo y Roberto Silva, con una diferencia de 7 años el primero y 9, 10 el segundo. Ellos también se integraron en la familia. Como siempre mi papá se encargaba de hacernos los deberes a todos, tomarnos las lecciones, las tablas, sumamente exigentes. No había que titubear, había que saberse todo claro y había que ser buen estudiante porque él nos perdonaba que si estudiamos tenemos que sacar la máxima nota que era 20. A veces explicábamos pero él no entendía que si habíamos estudiado tenemos que sacar 20. Y si no habíamos estudiado nos pegaba siempre una buena plática y unos buenos consejos para que nos superemos. Igualmente mis hermanos estudiaron en la escuela, en el colegio y la música paralelamente en el conservatorio. Estudiaron clarinete. Clarinete siempre estudiaron todos nuestros hermanos, toditos tuvimos que estudiar clarinete, excepto mi hermana que estudió un poco en saxo y piano. Pero en la casa el que no tocaba clarinete no comía. Cuando Lucho echa la vista hacia atrás, si de algo se siente satisfecho, es... Pero mire, mi padre, mis hermanos, mis hijos y me acompañó un nieto hace ni un año. Un nieto, ya que le puedo pedir a Dios, tocando el piano me embarcó en unas cosas bien difíciles para el saxo. Pero yo toqué ahí, mi nieto, que le decimos el pucho. A lo largo de su vida son muchos los amigos que tienen grandes y gratos recuerdos del maestro Silva. Bernard Fuyers es uno de ellos. Y cuando se le pregunta sobre su relación con el saxofonista, lleno de emoción comenta. Yo hasta donde recuerdo, yo tengo la figura de Lucho Silva tocando el saxofón. Hace cuánto, no sé, 25, 30 años, qué sé yo. No podría decirlo. Bueno, mi corazón no es un calendario. Bueno, padre que ama a sus hijos, que los forma. Y yo creo que a través de sus hijos lo encontramos a él. Y es el mejor piropo que se puede hacer a un hombre. Lucho, te felicito porque te encuentro a través de tus hijos. Y solo en ellos veo cosas buenas. Bernard, a su vez, no deja escapar la ocasión para realizar un reconocimiento sincero a su querido amigo. El único mensaje que se te puede dar a ti es un... Te quiero mucho. Es un sentimiento añejo. Como los vinos que nunca tomamos juntos. Pero nunca es tarde. Brindo por tu salud, por tu éxito, por el reconocimiento que este país te da. Y yo creo que este país te debe mucho más. Pero quienes más agradecidos están son sus hijos y nietos. Que lo quiero muchísimo, que siempre lo voy a recordar. Que espero que pueda vivir muchos años más para que mis hijos en algún momento, si es que tengo, lo puedan conocer y aprender un poco de él también. Porque él siempre nos ha enseñado a nosotros que tenemos que ser sinceros y que si algo de verdad nos gusta y creemos en eso, entonces sería lo mejor luchar por eso. Él es una persona tan alegre, tan abierta, no tiene problemas con nadie. Siempre es muy pacífico. En Quito, la música de Lucho Silva ha sido escuchada y admirada. El maestro Julio Bueno recuerda un poco de su música. Yo lo conocí hace muchísimos años y realmente desde que lo conocí lo admiré porque de la segunda o tercera generación de escultores de jazz que realmente han dado un gran aporte. Él inclusive logró fundar en Guayaquil una gran escuela de jazz a través de su academia. Él tiene una academia que se llama Preludio y en esa academia ha recibido una cantidad de jóvenes y niños a los cuales les ha transmitido su conocimiento. Lucho Silva en Guayaquil y en el Ecuador es una institución musical realmente. Su amigo y compañero del grupo Los Gatos, Rodrigo Saltos, también se siente orgulloso de los momentos vividos con el músico. De tal suerte que mi querido Lucho, gracias por haberme dado tu amistad, por darme tu cariño, porque a mí solo me dice mi gatito. Y eso a mí me llena mucho de afecto, porque así no es otra cosa que afecto. De tal suerte que en los 80 años vamos a celebrar todos los ecuatorianos que te conocemos Lucho, para que siga siendo como eres, un hombre ejemplar y que nunca se apague ese saxo. Ese saxo que él toca con tanta propiedad debe perdurar en este país por muchos años. Después de este paseo, solo queda decir como el bolero. 80 años no es nada.